Estamos proponiendo una iniciativa para eliminar la partida, para eliminar ese apoyo denominado gestoría institucional. Yo creo que es claro que a la brevedad debe de aprobarse. Hoy en día están las comisiones de puntos constitucionales, Gobernación y Hacienda. Sé que va muy avanzado el dictamen, que las tres ya sesionaron, las tres ya tienen el dictamen favorable. O sea que en próximas fechas espero que los presidentes lo estén enviando al Pleno para que lo votemos.